Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un miércoles más a disfrutar de Sorolla. Hoy vamos a conocer, gracias a Carlos Chocarro y a Javier Ortiz de Chagüe, al Sorolla menos fashionista. Hemos conocido hasta ahora, hemos estado hablando de ese Sorolla que yo siempre digo que es el primer influencer del siglo XX. Hoy vamos a conocer a un bellísimo Sorolla, al Sorolla más antropólogo, pero que sigue amando la moda, porque cuando él quiso hacer sus pinturas para el Hispanic Society, no quiso retratar a las gentes, los pueblos y las regiones de España con cualquier trapo. No, les mandó ponerse de tiros largos y nos lo contarán ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son dos historiadores del arte. ¿Qué es importante? Pero lo más importante es que aman el arte y aman la moda, y aman la fotografía, y aman la arquitectura, y aman el diseño. Es decir, porque ellos son de los que creen que todas las disciplinas artísticas beben unas de otras. Ellos creen en la creación de una manera transversal. Por eso, cuando dan clase en la Universidad de Navarra y dan clases de diseño, se nutren de la historia del arte, de la historia de la moda, de la arquitectura. Eso lo hace Carlos. Y cuando habla de fotografía, Javier, se remonta a esas primeras imágenes de la historia del arte. Y habla de moda con las colecciones Orte de Chagüe, y habla de Valenciaga, y hablan de todos estos grandes diseñadores que nos han acompañado en lo que es nuestra propia historia artística. Por lo tanto, van a hablar de belleza. Y la belleza la van a encontrar no en vestidos de Vionnet, o en vestidos de Worth, o en vestidos de Fortuny. No. La van a encontrar en los vestidos tradicionales de las regiones y de los pueblos de España. Por lo tanto, os invito a que a este tándem, que además de compartir despacho en la Universidad de Navarra, vais a ver qué buen tándem hace contándonos otra historia. Una historia que nos refleja que Sorolla, cuando amaba lo bello, encontraba lo bello también en lo más popular de cualquier esquina de España. Con ello os dejo. Gracias. Muchas gracias, Eloy. La verdad es que ha sido una presentación muy sentida y muy emocionante, sobre todo para nosotros que somos conscientes del honor que resulta estar aquí en este curso, organizado por el TISEN y por la Escuela ISEM de la Universidad de Navarra, para hablar de un tema que Eloy conoce muy bien, precisamente, porque ha comisariado esta exposición y ha comisariado también o ha hecho otros trabajos en los que se ha aproximado a esta otra faceta de Sorolla, como la exposición Fiesta y Color, Sorolla y la mirada etnográfica, que comisarió en 2014. Porque, en realidad, nosotros venimos a hablar de trajes e identidades, de hasta qué punto los trajes y la manera de vestir se pueden identificar con las regiones de España y con una determinada manera de mirar España en un contexto como el de principios del siglo XX, que guarda ciertos paralelismos con otros momentos del pasado y también con el momento actual. En realidad, de hecho, cuando pensábamos esta exposición, Javier y yo, hablábamos, esta presentación, hablábamos de que se trataba un poco de completar la otra cara de la moneda que se muestra en esta estupenda exposición, donde vemos a un exquisito Sorolla que busca prendas, que está totalmente al tanto de las tendencias de Londres o de París y que compra vestidos para su mujer, para sus hijas. Evidentemente, la otra parte de su vida, de su quehacer diario durante unos cuantos años fue precisamente trabajar con el tipo de materiales que vamos a trabajar o que vamos a intentar presentar aquí. Evidentemente, como dos caras de una misma moneda, o como si se quiere el positivo y el negativo, buscando un símil fotográfico del que Javier tiene un conocimiento mayor que el mío. Sí, bueno, precisamente aquí tenemos una fotografía que es una cosa muy característica de la obra de Sorolla, que estuvo muy relacionada con fotógrafos, pero también por motivos familiares. El padre de su mujer era precisamente fotógrafo profesional. ¿Se oye bien? ¿No era fotógrafo? ¿No? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Dicen que no se oye? ¿A ti sí te se oye? Entonces, a lo mejor tenemos que compartir. O algunos de los técnicos tienen... Yo creo que no se oye nada. Sí se oye. Ah, me tengo que acercar más. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues como decía, perdón, precisamente aquí tenemos una imagen fotográfica que muestra esa relación que Sorolla tuvo durante toda su vida con el medio fotográfico. En primer lugar, por motivos familiares. El padre de su mujer fue fotógrafo profesional y él mismo recurrió a este tipo de imágenes muchas veces, como vamos a ver a lo largo de sus trabajos, tanto más aristocráticos como en estos populares que nos toca ver. De tal manera que tenemos mucha documentación sobre los procesos de trabajo de Sorolla y sobre estos momentos, ¿no? Donde aparece aquí en la playa, en este tipo de escenas por las cuales muchas veces se le conoce, yendo a los lugares y encontrándose con las gentes de esa España rural, muchas veces atrasada y muchas veces, en fin, en vías de desarrollo y que mucha gente de esa época entendió como una cosa auténtica y por eso muchas veces mucho más interesante que ese otro mundo sofisticado. Y él está conviviendo con esas dos cosas a la vez. En ese sentido, nos gustaría que viesen, que entendiesen que lo que vamos a mostrar aquí es como en esta imagen, lo que completaba la imagen, la mirada de Sorolla cuando estaba elaborando los cuadros que vemos en la exposición, de la misma forma que vemos ese tipo popular sentado, contemplado, con cara de cierto escepticismo, lo que está haciendo Joaquín Sorolla, que nosotros seamos muy conscientes de que esa dualidad fascinante que todavía existía en aquellos años, Sorolla y otros pintores eran conscientes de que realmente era un mundo que se acababa, que estaba a punto de desaparecer, llevaba desapareciendo también mucho tiempo, y que en cierto sentido formaba parte de su vida cotidiana, como se puede ver en parte, yo creo que esta es la única imagen, el único sector de la exposición en el que hay una mirada a ese componente más etnográfico, más de traje regional, con este vestido de valenciana para la hija de Sorolla, junto al cuadro, y un tema también muy importante que no nos gustaría dejar de lado, aunque solo sea de pasada y dejando constancia de su interés, la importancia que tanto Sorolla como Huntington conferían a las joyas, a los objetos y a otro tipo de elementos de ajuar. Esta parte que nosotros traemos aquí en el contexto de esta exposición y que es sobre lo que vamos a hablar es un aspecto de la obra de Sorolla que ya ha sido también, ha estado presente dentro de lo que es la programación de las principales instituciones del mundo, de Estados Unidos y de España desde hace muchos años. En este sentido, esta exposición, cuyo catálogo y cartel ven en la pantalla, fue promovido por Oscar de la Renta y fue comisariado por André León Talley en 2012 y planteaba también la relación de esta faceta más popular o este interés, esta documentación de Sorolla de lo que eran esos trajes regionales con el mundo de la alta costura y del diseño más actual. Una exposición que fue referente a la hora de hacer tanto en el montaje como por el diálogo entre pintura e indumentaria que sigue vigente hoy en día y que sigue siendo uno de los aspectos que demuestran hasta qué punto Sorolla sigue siendo una especie de yacimiento donde se pueden buscar argumentos, ideas, inspiración. Lo mismo que en esta otra exposición donde también se volvía a recoger toda esta idea de los indumentarios populares con estos trajes espectaculares como el de la alberca que se puede ver aquí junto a también documentación fotográfica como la de José Ortiz de Chagüe que es un autor que se puede relacionar con Sorolla como aquí veremos en varios sentidos y que también ha despertado el interés de exposiciones que no solamente se centran en el aspecto puramente fotográfico sino en esta relación con los proyectos estnográficos de aquellos años con los que Sorolla dialoga claramente y con otro tipo de proyectos documentales del que Sorolla es un ejemplo peculiar con esa mezcla de recursos a fotografías a colecciones a diferentes asuntos de una manera que también va a influir en diseñadores de moda como se puede ver en el caso de Valenciaga aquí también se han dedicado exposiciones a este tipo de relaciones últimamente aquí se puede ver la vista de la exposición con los trajes que ahora mismo se puede ver también en el Museo del Traje de Madrid de manera que como decía Eloy en nuestra presentación para nosotros es muy importante ver todo este tipo de materiales también como un patrimonio que sigue vivo en determinado modo y que desde luego en la formación de los diseñadores del futuro y desde luego también en la formación del público en general sigue siendo muy interesante por centrar también un poco en la última temporada de exposiciones y enfocando un poco más lo que va a ser nuestro tema pues hay dos hitos también reseñables la exposición que se cerró en otoño pasado en el Museo del Prado en torno a los tesoros de la Hispanic Society en los que evidentemente se habla del proyecto en el que se inscribe este encargo a Joaquín Sorolla y que lo ha puesto de actualidad yo creo que todos ustedes lo tendrán muy presente en su retina y también fue una exposición muy rica y muy variada en cuanto a los intereses y a esta visión que desde Estados Unidos se rescata de la España de la que vamos a hablar y por otra parte esta exposición del 99 de Sorolla y la Hispanic Society que tuvo lugar también en este museo en el Thyssen y que viene a cerrar un poco el compromiso nos gustaba dejar o poner sobre la mesa el interés y el trabajo que ha desarrollado este museo en cuanto a la visión global y poliédrica de la producción de Sorolla Muy bien entonces después de este repaso a las últimas exposiciones y no pretende ser esto nada exhaustivo en realidad se podrían sacar unas cuantas más hemos traído esta foto que es significativa que forma parte del proyecto que Charles Clifford desarrolla en España a lo largo del siglo XIX de documentación fotográfica Clifford también trabaja para la monarquía y para diferentes instituciones en España y aquí tenemos un grupo de lagarteranos en 1858 que forma parte de toda la gran documentación sobre este tipo de temas que recoge Clifford como uno de estos viajeros franceses y británicos sobre todo que vinieron a la España romántica en esta tendencia mítica de viajar a España en lugar de a los lugares clásicos para buscar inspiración y es interesante porque contamos con un texto del propio Clifford donde él cuenta cómo se ve enfrentado a un problema que es que cuando vas a Madrid te das cuenta de que la gente pues ya más o menos todos visten igual y es cada vez más difícil encontrar las mantillas y todo ese tipo de elementos característicos que son los interesantes en España porque claro en Francia o en Inglaterra o en los lugares donde la revolución industrial se ha desarrollado más estamos viendo un proceso cada vez más de estandarización de que todo el mundo va vestido igual y de que buscar y salir a la búsqueda de lo pintoresco como decían algunos de estos autores resulta cada vez más difícil entonces hay una cierta cosa de nostalgia o de recuperar o de documentar un pasado que necesariamente va a desaparecer y que quizás es necesario que desaparezca por efecto de la modernidad de los trenes producción industrial de vestidos en fin por toda esa serie de circunstancias que van a cambiar el mundo radicalmente durante estos años y la fotografía sirve como una documentación que recoge todas esas realidades que no queremos que desaparezcan pero que a la vez deben desaparecer porque hay que dejar paso al progreso y es mejor ese bienestar material etcétera etcétera de eso forman parte muchos proyectos fotográficos de estos años y de ese interés histórico forma parte en cierta medida el proyecto que Archer Huntington este señor que se ve a su derecha pretendió desarrollar durante durante las primeras décadas del siglo XX Huntington es un personaje que en fin un hombre adinerado que vivía en Nueva York que se sintió fascinado muy intensamente por la cultura española y que decidió dedicar una institución que sería la Hispanic Society a documentar y a estudiar la cultura española en Estados Unidos y difundir su conocimiento Huntington desde muy pronto establece contacto con Sorolla en una exposición en Londres en 1908 si mal no recuerdo y se queda fascinado por el personaje por su obra le invita inmediatamente a participar en una exposición en la Hispanic Society en Nueva York en el año 9 y en el año 11 decide hacerle un encargo de una gran serie para la Hispanic Society que recoja las regiones de España que es de la que vamos a hablar en esta sesión pero bueno para enmarcar esto hay que tener en cuenta también todo el proyecto global que supone la Hispanic Society Huntington se ha venido a España muchas veces ha empezado a coleccionar manuscritos arte español joyería artesanía trajes populares muchos elementos y ha llegado a reunir una colección bastante importante esta es la vista de la sala en Nueva York donde se puede ver a la derecha en el centro a una de las duquesas de Alba de Goya otro Goya en la parte superior pintura española del siglo XVII los turbaranes que ven al fondo pintura en la que también la indumentaria las tradiciones la singularidad de la tradición española se pone de manifiesto también dentro de lo que es este contexto y luego hablaremos de hasta cómo se llega a definir el tema sí que nos parecía interesante destacar que se elija la pintura la pintura de Sorolla para documentar y preservar en cierto sentido para que nosotros lo contemplemos y para generaciones futuras una realidad que estaba a punto de desaparecer y creemos realmente que esa identificación también de la pintura la pintura de Velázquez la pintura de Goya de la que Sorolla como pintor impresionista como pintor español formado en la Escuela Valenciana y en Madrid forma parte de la manera idónea queremos decir que en ese sentido el hecho de que sea pintura y sea Sorolla por esa vinculación con la tradición pictórica española le añadía valor a este proyecto en un momento en el que había otros sistemas otros medios como la propia fotografía para poder haber documentado o para haber dado otro tipo de enfoque a este proyecto en definitiva de archivo esto es del archivo luego hablaremos con un poco más de detenimiento este es el proyecto que se fragua entre Sorolla y Huntington realizar una serie de paneles que recojan la vida de las diferentes regiones de España en un proyecto que al principio era muy amplio y muy ambicioso aquí hay un boceto que no es lo que se llegará a realizar aquí están incluidas sobre un panel así como circular que no corresponde a la arquitectura esta es la sala contigua a la que hemos visto antes aquí se incluyen toda una serie de regiones y de lugares a los que Sorolla finalmente no va a llegar como hacer África, Canarias las Islas Azores Portugal y otra serie de lugares aquí se incluyen camellos rifeños que es un lugar que estaba en fin en conflicto y muy en la prensa en España durante esos años por motivos a veces muy conflictivos desde la Semana de Rota Trágica de Barcelona en fin hay un proyecto muy amplio que Sorolla va a estar desarrollando durante los siguientes ocho años hasta que ya al final su salud no le va a permitir seguir trabajando en esta línea antes de pasar a la siguiente la primera decisión fue porque Huntington quería un ciclo de pintura de historia pero el contexto también hay que tener en cuenta que la crisis del 98 la pérdida de las colonias realmente el enfoque histórico quizá no era el más adecuado para plasmar una determinada imagen de España también ese momento de crisis de la identidad hacía más conveniente una especie de ejercicio de introspección también de olvidarse de lo que había sido la grandeza de las posesiones españolas y volver la mirada hacia adentro introspectivamente hacia lo más esencial hacia las raíces en el contexto también de las reflexiones que intelectuales como el propio Unamuno que realiza en torno a lo que es este contexto bueno eso hay que decir también que Sorolla estuvo infinitamente agradecido según contaba Huntington en sus diarios Sorolla estaba horrorizado y lloró de alegría al recibir la noticia de que no se le iba a obligar a volver a estudiar toda la historia de España para hacer esa serie de paisajes esa serie de temas históricos sino que todo se iba a basar en paisajes y impresiones directas cosa que tenía que ver bastante más con su carácter aquí hay una foto donde aparece Sorolla en Montermoso con las Montermoso que es un vestido muy característico que hemos visto antes en alguna de las fotos de las exposiciones ese sombrero con espejos y con esos bordados sí donde se ve al pintor que va a empezar a viajar por toda España realizando este proyecto de documentación en relación a los personajes a los personajes locales de cada una de las regiones va a ser un proyecto que tiene este punto de a pesar de ser una cosa pictórica realizada por un gran colorista que no se caracteriza por estar buscando el detalle en un sentido fotográfico a pesar de eso tiene este carácter de viaje de ir a los lugares de documentar hasta cierto punto en una tendencia que estilísticamente puede tener que ver con la tradición española o sea que ya estamos en un proyecto de campesinos y provincias de artesanía y joyas de vestidos populares que Huntington tiene mucho interés y así lo deja en el contrato que pasen a la Hispanic Society como elementos a guardar a conservar y a los que le está conferiendo un valor importante aquí tenemos la misma foto de antes pero en la prensa en mundo gráfico el 7 de noviembre del 17 donde se ve una cosa muy llamativa que es como Sorolla viaja como un personaje mediático y sale en la prensa cada vez que va a los lugares y en fin todos los aldeanos de toda la gente del pueblo no solamente se deja pintar sino que muchas veces los periodistas locales lo mencionan y se convierte como un personaje nacional que en esos momentos estaba en la apogea de su éxito estaba relacionándose con la monarquía de un modo bastante directo y en fin tenemos una documentación muy fuerte de todo el proceso a veces sencillamente a través de la prensa porque el tipo salía en el periódico cada vez que iba a estos lugares quizá esa dimensión pública el que sea casi una estrella y esa persecución por parte de los medios de comunicación le penalizaba un tanto en esos debates que en la época trascendían lo que es la prensa e iban más allá incluso a la literatura de primeras con mayúsculas como la de Pío Baroja y en la que se buscaba el enfrentamiento entre Sorolla y Zuluaga como dos formas de entender España como dos formas de entender la pintura y en el que tal vez por su éxito excesivo Sorolla era calificado por los críticos como un pintor muy bien dotado para la pintura pero quizá no con tanta alma como Zuluaga esto es el propio ya el ciclo que efectivamente realiza Sorolla donde quedan excluidos Portugal Azores y otros lugares África también y queda reducido a 14 paneles que van haciendo como una estancia circular esta es la primera el primer paño de pared que hemos puesto así porque era más difícil conseguir porque como está la puerta aquí pues no hay manera de conseguir imágenes que es el dedicado a Sevilla que es uno de los que está desde ese primer boceto inicial que hemos visto donde hay tres cuadros dedicados a dos temas clásicos de la pintura andaluza tres los tres yo creo el avanza las guianas el encierro los toros y la semana santa y donde se puede ver también este estilo muy característico de Sorolla bastado en el estudio del color y de la luz y con esa pintura impresionista en fin matérica de raíz de raíz hispana de Sevilla seguimos en Andalucía en una escena de toros en la plaza de toros en esa escena que hace Chaflan dentro de la de la Hispanic Society pasamos de estos temas culturales y festivos a temas económicos de economía tradicional en esta escena en esta escena en esa escena que continúa los toros que es el mercado en Plasencia es una escena donde vuelven a aparecer las montes hermoseñas con sus tocados característicos pero es una escena de mercado local y además es curioso que le di que una escena monográfica a un lugar como Plasencia resulta muy bien representado luego hablaremos de cómo construye las imágenes pero sí es cierto que cuando ya se enfrentó a los paneles definitivos estudiaba muy bien y fue cambiando y definiendo los temas en función de la concepción global de toda la sala de cómo se compensaban los volúmenes la tensión de las escenas si eran más de acción o más pacíficas y en ese sentido se puede observar si han estado en esta sala cómo realmente hay una continuidad y cómo la energía fluye las formas la pintura en toda la sala Seguimos con una escena de Huelva los hombres pescando unos atunes estupendos y otra vez es una escena con una luz preciosa que también continúa en Galicia y el País Vasco y que da lugar Galicia es la romería y en el País Vasco es el deporte en este caso especie de bolos Y luego pasamos a este panel que es el principal lo cual también es bastante significativo aquí quizá se ve un poco mejor es un panel de formato muy horizontal espectacular donde se resume el alma de España según esas ideas 98istas que es Castilla que son las dos Castillas si se ve más o menos se puede ver como hay un conjunto de personajes que vienen de diferentes lugares a la izquierda tendríamos a la gente a su izquierda tendríamos a la gente de Salamanca León los Maragatos los trajes de vistas de la alberca que a continuación pasan por esa fuente que es de Ávila al fondo están las murallas de Ávila seguimos hacia hacia La Mancha y Segovia pasando por Segovia seguimos hacia Segovia y La Mancha hacia este lado también se pueden ver no solamente esta colección de tipos y trajes sino también una colección de artesanías y actividades económicas que se desarrollan en esos lugares y cerramos en Toledo entonces es una especie de colás de paisaje colás de hecho a base de diferentes lugares y monumentos emblemáticos de las dos Castillas y también como una especie de colás de personajes que se juntan todos para hacer como una representación de lo más característico de cada una de las regiones de las dos Castillas que constituyen como un gran panel que es casi del mismo tamaño que el resto de las regiones de España Evidentemente este papel central de Castilla está relacionado con esas ideas del 98 y en particular nosotros creíamos interesante poner sobre la mesa el texto en torno al casticismo de Unamuno de 1895 en donde afirmaba que la casta histórica de Castilla es la raíz esencial de España y ese papel centralizador de Castilla es una opción una opuesta una convicción que queda claramente plasmada tanto por el desarrollo de este panel como por el concepto y el lugar que ocupa dentro de toda esta serie que aquí aparecen todos representados muchas veces en los trajes de fiesta o en los trajes que llevaban en ocasiones especiales al mercado generando esa especie de ensueño o de ficción de todas las esencias y lo más característico de cada uno de los lugares de los diferentes lugares de Castilla en esta especie de colás pictórico donde se hace una gran composición sintética de todo este tipo de ideas es decir identidad nacional como veíamos en este panel con pueblo paisaje y monumentos esas son las herramientas con las que está construyendo esta identidad continuando con el ciclo vemos Navarra representada por el valle del Roncal luego hablaremos un poco más de esta imagen Aragón representado por esta escena de danza de una jota aragonesa en el valle de Anzó dos paneles que realmente supusieron un descubrimiento yo creo que hasta este momento y sobre todo en los primeros que veíamos de Andalucía la imagen de España era la imagen que se venía proyectando desde el 18 y fundamentalmente en el 19 pero estos valles pirenaicos la riqueza de la indumentaria de estos paisajes sí que fue un descubrimiento en el que para el resto del país y también a nivel internacional en el que jugó un papel muy importante el propio Sorolla de hecho el panel de la jota aragonesa con esas faldas tan voluminosas y pesadas del traje tradicional del valle de Anzó que le confieren un carácter casi cuatrochentista o desde luego muy elegante y muy interesante no formaban parte para nada del imaginario colectivo de España seguimos con un panel central dedicado a Cataluña donde la tarea fundamental es la pesca y también aparecen los personajes característicos de las diferentes regiones con las barretinas y la inventaria típica que continúa y acaba con Valencia y Elche el Parmeral donde la gente también está dedicada a la recolección y Valencia con una actividad más festiva una procesión con la Virgen y bueno todo ese bodegón por así decir de naranjas estupendo donde también se ve toda esta sucesión de diferentes temas se ven trabajos se ven oficios se ven trajes regionales se ven cuestiones más festivas se ven tradiciones culturales se puede ver pues todo un panorama representado a lo largo de las diferentes regiones muy rico que no solamente es una cuestión de trajes sino de la fusión de los trajes con toda una serie de elementos de la cultura española de ese momento siempre desde esa visión del trabajo de las tradiciones de las fiestas y de esa visión que sobre todo tiene que ver con la tradición la industria u otro tipo de actividades que ya se están desarrollando sobre todo en determinadas regiones de España está completamente ausente es como una visión esencialista que tiene que ver con lo que interesaba Huntington que es una visión de España que al final entronca con toda una bueno con toda la propia colección que él estaba haciendo de Velázquez y Sorolla digo y perdón y Goyas y en fin toda esa tradición hispana que él pensaba que no solamente debería ser una cosa aislada en el arte o en las artes mayores o en el mundo de la cultura de élites digamos sino que se debía manifestar en la vida popular donde fundamentalmente estaba lo que Lorca llamaba esa cultura de la sangre donde hay una sabiduría que no está en los libros o en otros lugares este es Huntington recorriendo España como ven la alimentación de los Estados Unidos era mejor que en el país francamente estaba se ve que estaba a otro nivel estaba hermoso pero aún así se recorrió España con una idea que a él le interesó mucho que era no solamente pues coleccionar manuscritos o otro tipo de materiales como él solía hacer sino entrar en contacto con la vida de la gente aquí hemos puesto un pasaje del diario de Huntington de 1898 también fecha bastante significativa donde él cuenta su experiencia viajando por España y yo creo que esto también tiene que ver con el encargo a Sorolla y con esa necesidad de representar lo popular con varias ideas que se resumen aquí la necesidad de conocer España como un lugar donde hay una población dispersa que no está en las ciudades pero que solamente yendo a esos lugares aislados es donde se puede encontrar los tipos auténticos mejor que en cualquier otro lugar como dice al comienzo tipos que son asombrosos dice Huntington y cuya existencia es verdaderamente dura pero son como hombres y mujeres de otra edad asomarse a España a la España rural que en esos años estaba bastante aislada donde en fin las comunicaciones todavía eran difíciles como el propio Sorolla testimonia muchas veces te permitía asomarte a otra edad que es de alguna manera lo que aparece en esas pinturas de Sorolla donde no hay ciudades no hay industria no hay sencillamente nos asomamos como a un país que está fuera del tiempo y que eso nos permite asomarnos a esa cultura que para él para Huntington y otros podía enlazar pues con la cultura clásica del siglo de oro con una integridad y unos valores morales que se consideran como ejemplares y que al final son símbolo de identidad ahí están las fuentes de los valores nacionales dice Huntington en una visión que podía ser de cualquier autor del 98 el concepto de intrahistoria de un amuno en fin la búsqueda de esos tipos auténticos o el poder de esa fascinación porque uno se podía encontrar como decíamos un Quijote en mitad de Castilla tipos físicos que interesaban mucho a Sorolla a la hora de documentar y de hacer este proyecto el elegir los modelos físicos que se adecuaban a determinados estereotipos y a esa visión que se tenía de la época eso Sorolla lo diga literalmente en alguna carta he ido a algún pueblo de Castilla de la Mancha y me he encontrado con Sancho y he visto uno cosa que también es una idea muy de la época cuando Azorina hace la ruta de Don Quijote también va a la búsqueda de ese tipo de personajes que pueden encarnar lo que en este tipo de ideas se considera un arquetipo que en realidad sigue vivo lo que pasa es que hay que salir y buscarlo y si vamos a los lugares suficientemente interesantes pues aparecerá ahí sencillamente o la cultura de la sangre sí este es Huntington en la foto junto a una serie de apuntes que él iba tomando y que también indica un poco todo este tipo todo este interés por conectar con la gente por hablar con ellos por conocer las tradiciones él decía que los archiveros de la Hispanic Society deberían no solamente conocer las técnicas de conservación no de este tipo de cuestiones modernas que en esa época no sé si les interesaban todavía mucho sino que deberían venir a España leer a los clásicos conocer los refranes hablar con la gente y después ya podrían irse al archivo y domesticar y ordenar y clasificar todas esas cosas pero deberían tener ese contacto no solamente con un archivo visual o de imágenes fotográficas o de otro tipo o de puros documentos sino toda esa visión integradora donde hay apuntes recuerdos de vivencias de refranes de dichos populares de maneras de recoger esa esa cultura rica esa cultura de la sangre que que decíamos antes y esto se manifiesta en estos apuntes de Huntington y eso se manifiesta en el archivo que va a ir creando Huntington a lo largo de los años donde se mezclan las pinturas de Sorolla y y ese tipo de materiales con otro tipo de cosas como como este archivo fotográfico que se va a desarrollar a lo largo de los años 20 con personajes como Ruth Matilda Anderson que recorre Galicia y Extremadura y otros lugares aquí tenemos dos fotos de Ruth Matilda Anderson también de Montermoso una vez más a su derecha el tocado característico de las montermosañas y a la izquierda una mujer haciendo aquello de nuevo los trajes pero también los oficios las maneras de hacer todo ese otro contexto que en las puras fotos de tipos pues a lo mejor no están presentes y que y que también está en la pintura de Sorolla lo que pasa es que en las fotos del archivo de la Hispanic Society tenemos estas imágenes de la de cómo se hace de las de esa de esa artesanía popular y de todos esos procesos aparte de paisajes tipos etcétera etcétera que en la pintura de Sorolla aparecen integrados en grandes composiciones vivas de alguna manera junto al paisaje junto a las actividades económicas junto a los animales junto a otros personajes en grandes composiciones ficticias pero que pretenden recrear cómo son las cosas no más allá del sistema de recorte y de aislamiento que impone la fotografía que es lo propio del archivo entonces me parece que que toda esta serie de pinturas entienden en todo ese contexto de la institución que pretende ser algo docente y que pretende integrar la cultura oral la tradición oral la cultura literaria la documentación de las costumbres etcétera etcétera con esa tradición pictórica que también te permite interpretar esto de un modo más rico más vivo que no está aislado por el documento fotográfico entonces hay una idea del archivo que es muy de esa época que para nosotros es muy extraña y eso ha desaparecido y que no tiene nada que ver con las maneras modernas entender el estilo documental frío en serie basado en detalle etcétera etcétera que empezarían a dominar a partir de los años 20 prácticamente bueno ahora nos van a permitir que tomemos perspectiva perspectiva histórica que demos uno de esos saltos tal vez mortales como los que solemos dar algunas veces en clase para hablar de la importancia de cómo se llega a esa sensación esa afirmación que podía ser del propio Unamuno o del propio Sorolla esa aceptación de que la indumentaria es la parte más visible del alma de un pueblo que yo creo que se desprende un poco de toda esta visión de las pinturas que estamos viendo ¿hasta qué punto o cómo se accede a ello? Realmente a nivel de Europa el interés por la indumentaria de los pueblos el identificar a los pueblos los tipos físicos los oficios a través de la indumentaria es algo que interesó desde muy pronto desde el siglo XVI aquí vemos un repertorio muy conocido del que no vamos a entrar a profundizar porque hay autoridades más duchas en esto como Amalia Descalzo también entre el público pero sí que es cierto que dentro de lo que es esta aproximación y cómo entronca con la tradición española intentando ser muy sintéticos nos gustaría centrar o poner en relación tres aspectos uno es el de los repertorios de indumentaria que tienen esa visión casi de atlas universal en el que tienen que aparecer todos los pueblos del mundo en el que la indumentaria identifica a esos pueblos y en cierto sentido también es como el reflejo del alma de esos pueblos unos repertorios que en España realmente no tienen cabida no llegan hasta el siglo XVIII cuestión que habría que estudiar quizá en otro contexto pero que a comienzos del siglo XVIII y en un contexto antes lo comentábamos que puede resultar paralelo en algunos aspectos con lo que sucedía en torno a 1900 y lo que puede suceder ahora nos encontramos un proyecto plástico trascendental en el que la identidad el tema de la identidad y la identidad nacional va a ser muy importante que es el programa del Palacio Real de Madrid un programa escultórico que viene a ser un mapa también de las regiones de España donde las coronas que configuran España están presentes Aragón Portugal Navarra y por supuesto Castilla también América que le diferencia en gran parte de lo que se está haciendo en el resto de Europa y en el que la indumentaria tuvo un papel muy importante Este programa realizado por el benedictino Fray Martín Sarmiento se basa en un uso muy estricto de las fuentes históricas A Sarmiento las impropiedades representativas le ponían muy nervioso y ahí entró en bastantes conflictos con los artistas Hay que decir que el Palacio Real por ese carácter de identidad nacional va a condicionar varias decisiones Uno la Real Academia de la Historia se funda el mismo año que se coloca la primera piedra del Palacio algo significativo Segundo los materiales y los artistas tenían que ser españoles no podían ser italianos o franceses por eso se crea la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando porque hay que formar a esos artistas y tercero el tema tiene que ser de la historia de España y ahí es donde entra Sarmiento Claro Sarmiento da unas pautas tienen que parecerse cuando no hay retratos históricos pues tienen que parecerse o a las monedas o hay que buscar en la arqueología o hay que buscar descripciones en los documentos y los artistas consideran que realmente eso son injerencias en materia artística y se producen bastantes tensiones pero es interesante esa relación entre este proyecto y la génesis de la Real Academia de Bellas Artes Aquí vemos otros ejemplos también hablando de identidades pues el penacho de Moctezuma y precisamente escoltando la entrada al palacio de Real aparece en Atahualpa y Moctezuma como parte también de esos reinos que configuran esa visión integradora política de historia de la que no le gustaría a Sorolla pero que era la que procedía en el contexto de la guerra de sucesión en la que los borbones habían ganado a los austrias y habían accedido al trono de España y tenían que legitimarse tema de la identidad y la importancia de la historia ahí vemos el penacho de Moctezuma que está en Viena y que el Estado mexicano reclama también como propio y como la interpretación de los artistas del palacio cuando en otros países como en Londres ya había revistas especializadas en moda o una revista especializada en moda en España es cuando nos encontramos el primer repertorio de trajes populares en 1777 y en este contexto de la academia porque los artistas que van a dibujar los grabadores que van a hacer estas láminas y los propios usuarios de estas láminas van a ser fundamentalmente artistas porque de lo que se trata es de ser riguroso a la hora de representar tal o tal oficio tal o tal origen etc. Vemos dos ejemplos importantes tampoco vamos a abundar más en ello también por ajustarnos al tiempo pero sí que me parece interesante destacar que por ejemplo en la academia o artistas como Antonio Solá que era director de pensionados en Roma impartía clases de costumbres y trajes de todos los pueblos como una asignatura como una materia que los artistas debían dominar ¿de acuerdo? En este contexto pues hay ejemplos que han estado de actualidad recientemente como este Códice Trujillo que durante este año ha salido en varias ocasiones en prensa que es un trabajo de documentar tradiciones y trajes de Perú en este caso iluminados con una difusión es un trabajo de archivo diríamos en cierto sentido en paralelo al proyecto central que nos ocupa o también nos parece interesante comentar esta imagen por todos conocidas de Goya lo que muchos es difícil saber hasta qué punto es conocido pero dentro de lo que es esta representación del invierno o la ventisca de Francisco de Goya para una serie de tapices que iba a decorar el comedor de Carlos IV nos encontramos a tres personajes dentro en medio de una ventisca protegidos por mantas zamoranas los dos de la derecha según están ustedes viendo la imagen llevan indumentaria castellana y el tercero que está un poco rezagado de Murcia quiero decir pero esto lo estudió perfectamente Manuel Amena está claro que Goya controlaba este tipo de cuestiones pero no es anecdótico el uso y en la formación de los artistas ya en el 18 no era un tema anecdótico era un código que todavía existía que todavía funcionaba uno veía a una persona y según su indumentaria identificaba su origen o su oficio pero es algo que había que controlar este es uno de los aspectos en relación con esto si hemos visto un mapa histórico en el palacio y esta importancia de la indumentaria en ese mismo contexto y con los mismos personajes nos encontramos a un geógrafo que muy importante porque es Tomás López que habría que reivindicar que habría que reivindicar bastante con unos proyectos muy interesantes él se plantea realizar un Atlas Mundial cuando una vez terminado el Atlas de España dentro de lo que es ese interés por conocer la propia el propio territorio y poder hacer una cartografía que no existía si ven y no se dejan engañar por los colores verán que están las mismas provincias prácticamente de las que habla o que luego llevará al lienzo el propio Sorolla pero es en este momento cuando se empieza a conocer se empieza a realizar esta distribución de geográfica provincial y un conocimiento del territorio que va más allá de lo que pueden ser datos geográficos de distancias comunicaciones o población Tomás López o el propio Ensenada utilizado además de excursiones y viajes a diferentes lugares encuestas encuestas como esta en la que vemos también algunos de los aspectos que ya hemos adelantado en el ciclo de Sorolla el mercado los mercados la presencia de mercados en las localidades un interés por saber qué oficios qué artes qué comercio de telas qué industrias qué artistas qué artesanos conviven dentro de ese territorio por lo tanto se trata de un conocimiento del territorio un conocimiento un mapeo que va más allá de los meros datos geográficos estaríamos hablando de geografía humana y por otra parte vinculado también con estos dos aspectos el proyecto de la historia del arte español de las escuelas del arte español Jovellanos con su discurso de las bellas artes luego continuado por Céan Bermúdez o Antonio Poz con su viaje por España y fuera de España lo que realizan realmente son esas provincias artísticas y diferencian lo que es la escuela andaluza de la escuela valenciana de las escuelas del norte o de la escuela castellana traduciéndolo en pintura tres realidades por supuesto relacionadas pero que constituyen con el tamiz o con el filtro de lo que va a ser el siglo XIX esta mentalidad este imaginario del que el propio Sorolla forma parte y que estaba muy presente en la sociedad Bueno todo esto es un repaso que se podría continuar con los proyectos que hace Valeriano Baker con Isabel II a lo largo del siglo XIX también por encargos estatales que pretenden representar en cuadros las identidades y los trajes de las diferentes regiones de España no nos vamos a alargar más con esto y volvemos a Sorolla y a intentar ver ese método de trabajo que él tiene dentro de esta curiosa mezcla ¿no? de afán geográfico de documentación de ir a los lugares de generar una cosa científica o documental hasta cierto punto y el carácter obviamente artístico pictórico de su trabajo aquí podemos ver algunos de los elementos con los que él trabaja para realizar sus composiciones para el Hispanic Society aquí hay una serie de figuras que son muchas ¿no? figurines que él va pintando en las diferentes regiones o a partir de diferentes elementos que luego son los que van a servir para realizar los cuadros lo cual a veces puede recordar a métodos modernos como el del fotomontaje pero en realidad también recuerda a muchas teorías clásicas del arte ¿no? como cuando los pintores clásicos decían que uno debe ver muchas partes de diferentes cuerpos o diferentes elementos para luego hacerse una imagen del ideal ¿no? es una imagen también muy difundida en el Renacimiento y en otros momentos ¿no? estos figurines a veces están tomados directamente de documentación fotográfica por ejemplo aquí tenemos otro gran proyecto de mediados de la segunda del tercer cuarto del siglo XIX que es el de Jean Laurent de los de los tipos populares que es una serie que se hace para la boda de Alfonso XII en 1878 para la cual las diferentes diputaciones esas provincias que veíamos ¿no? eso es esas diferentes provincias que ya están definidas administrativamente cada una debería enviar a alguien a una pareja con el traje más representativo de la época con lo cual ya se empieza a mezclar esto con motivos administrativos políticos porque unas regiones todas las regiones deben estar representadas por igual una especie de arca de noel ¿no? las parejas de las diferentes regiones y entonces aquí están las parejas estos son los tipos maragatos las parejas irían a la boda de Alfonso XII y por encargo de la sociedad antropológica española se fotografiarían y entonces tenemos todo este repertorio que luego se publicó en forma de postales en fin fue muy difundido y que estaba en la colección de Sorolla que como se puede ver en esta diapositiva directamente copió a este a este personaje maragato en uno de sus figurines entonces se ve como esos figurines a veces vienen de la observación directa otras vienen de repertorios fotográficos o pueden venir de diversos lugares ¿no? Este figurín no sé si se ve bien pero está aquí es la figura principal con el tambor aquí a la derecha aparece en este boceto para Castilla con lo cual se ve como él va recopilando documentación fotográfica la pinta luego la incorpora a grandes composiciones y por fin la lleva al lienzo como se puede ver en la imagen central de esta diapositiva donde el mismo personaje con el tambor aparece pero curiosamente no aparece como está en la fotografía es decir girado hacia la derecha sino aparece en una postura más natural más viva con más aire o más integrada en el resto de la composición de tal manera que claro él lo hace sencillamente una operación de documentar y copiar fotografías sino que hace todo este trabajo de documentación pero por otro lado de intentar hacer una composición orgánica donde las cosas tienen una relación orgánica entre sí y es una cosa más compleja como también se puede ver en la fuente del pradillo de Ávila que está representada en el cuadro de la derecha en una composición que también es muy de esa estética de la institución libre enseñanza de esos años y en fin con esa recuperación de la sierra de Guadarrama y tal que aparece en la composición de la Hispanic Society de tal manera que se ve como todo ese trabajo de muchos bocetos figurines etcétera al final acaba integrada en ese tipo de composiciones esto se puede ver con la documentación fotográfica y vamos a hablar algo más de ello y eso también se puede ver a veces directamente con trajes Sorolla era un coleccionista impresionante de trajes como se puede ver en esta exposición también era un coleccionista de trajes populares aquí hay un traje de vistas de la alberca comprado por el propio Sorolla que a veces cuando no le daba tiempo a pintar sencillamente compraba el traje y se lo llevaba y entonces podía terminar pero podía terminar no solo con documentación fotográfica que es en blanco y negro sino podía terminar con el objeto real aquí tenemos perdón el boceto a la derecha la imagen del panel de la Hispanic Society en el centro y el traje a la izquierda todo este proceso de trabajo en el que va a acabar en esa gran composición monumental pero que en realidad no tiene nada que ver con una composición espontánea sino con todo un trabajo muy laborioso que una vez más como decía Clifford en 1858 trata de hacer algo que cuando Sorolla va a aquellos lugares aislados vuelve a dar la sensación de que es algo que tenemos que hacer que tenemos que hacer de modo documental y realista porque es una realidad que está desapareciendo fuimos en coche y todo fue inútil a ellas había que vestirlas porque todo esto está acabado o ya está terminado es decir es muy interesante porque es la misma observación que hizo Clifford 50 años antes entonces es una realidad que por efecto de la modernidad está desapareciendo pero estaba desapareciendo en 1860 sigue desapareciendo en 1911 va a seguir desapareciendo en 1936 y en fin estamos en todo eso y luego también esto indica esas dificultades para llegar a los sitios y todos estos medios técnicos también se podría hacer un mapa de las provincias de España según a dónde llega el tren y después del tren tendrías que ir en auto pero después si quieres llegar a la alberca no hay auto hay que ir al siguiente medio que es ya aire, mulo pero imagínate ir en mulo con los lienzos los pinceles o sea es toda una operación que no es una cosa así evidente para alguien tan cosmopolita también como Sorolla siempre esas dos caras que estamos viendo la que se ve en la exposición que tenemos ahora en el museo y este proyecto entonces esto es interesante porque es una cosa o sea hay un esfuerzo muy fuerte por llegar a los sitios esto no es el paseante solitario que se entrega a sus ensoñaciones y tal sino que es un proyecto muy fuerte y muy serio en ese sentido un proyecto también que está vivo que sigue vivo y que siguió vivo en el 20 y bueno podríamos haber puesto también una imagen de la dama de Elche y podríamos haber puesto otro tipo de imágenes pero nos parecía interesante esta figurín para la medea de Pasolini junto a estos trajes de la alberca en donde se ve esa mediterraneidad si queremos aquí hay un dilema si es Pasolini son los italianos los que miran a la alberca si hay un modelo común si es un tema de mediterráneo lo que nos interesa a nosotros es ver que el éxito también de este tipo de fotografías la difusión de estos tipos y las conexiones con otros lugares ¿pasamos? y bueno hemos anunciado antes en esa diapositiva otro gran proyecto sobre trajes y tipos que es el de José Ortiz de Chagüe que es un proyecto en realidad posterior el proyecto de Ortiz de Chagüe empieza en los años 10 y se publica como libro en 1929 que tiene muchas conexiones con el de Sorolla de esto podemos hablar algo más a lo largo de esta sesión pero que me parece que también es interesante compararlo porque se ven cosas aquí tenemos dos tres imágenes dos tipos de lagartera este personaje masculino que se puede ver de alguna manera en el personaje que está más a la derecha en el cuadro o esos trajes también de lagarteranas famosos que se convirtieron en motivo turístico ya durante esos años que como se ve en el proyecto fotográfico se trata de claro un proyecto sistemático donde se van registrando unos y otro y otro y así hasta conformar las 80 láminas que tiene la primera edición del libro que van aumentando con ese carácter de registrar uno a continuación de otro y que en el cuadro de Sorolla en los cuadros de Sorolla quedan integrados en una composición donde no aparecen todos de esa manera tan a veces estática sino que aparecen pues en una composición donde todos se relacionan entre sí se relacionan con el paisaje en fin vuelve a aparecer esta idea que ya hemos insistido yo creo suficiente por ir adelantando también para ir resumiendo no nos vamos a detener mucho pero entre las razones que le llevan a elegir uno u otro valle y otro lugar pueden ser varias es evidentemente es evidente que tanto en el caso de Lagatera como de Bactán o de Anzó va a ser un gran descubrimiento el que va a realizar Sorolla y que eran mucho menos conocidos por el público en general que otras regiones en el caso de Roncal las razones eran obvias hay un fotógrafo amigo de Sorolla que es Francisco de las Heras que vivía en Jaca muy próximo a este lugar en este lugar había pasado a la actualidad pública porque este monumento de Benyure el monumento funerario a Gallarre el gran tenor que había muerto pocos años antes y este monumento se pensó que estuviera en Madrid en la plaza de ópera ganó un premio en la exposición de París y digamos que colocó el valle del Roncal en el mapa de manera que al margen de razones de indumentaria y es cierto que los trajes del valle de Roncal son algunos de los más elegantes del norte peninsular sí que había otro tipo de razones que explican este interés en el caso de su expedición en el verano de 1912 Sorolla estaba acompañado por el fotógrafo por una artista americana y con la prensa siguiéndole los talones aquí vemos los repertorios que habíamos visto antes el de Juan Cruz que es la primera representación de un bactanes y la escena final en la que vemos las autoridades del valle dirigiéndose a una ermita con la bandera del valle para llegar aquí los trabajos que realiza Sorolla son muchos son trabajos preparatorios me gustaría incidir en dos este que ven en la derecha también porque las tres figuras adoptan una postura como de figurín está muy claro en que las capas y la elegancia de los trajes les resulta de interés pero aquí está más su ojo como especialista en moda que ese carácter etnográfico a título anecdótico para los que no lo sepan el traje de gala de las mujeres que forman parte de la corporación municipal de Pamplona es el de Roncalesa es este traje los caballeros el alcalde y concejales van de frac pero ellas van con traje de Roncalesa o este otro estudio en el que vemos por una parte una foto de cómo estaba pintando a este mozo que se sabe perfectamente a qué familia pertenecía y que es un mozo soltero lo sabemos por la indumentaria por la chaqueta blanca con los botones negros el chaleco podía ser de colores vivos o negro pero que realmente pasan a formar parte de ese imaginario personal de esa documentación que realiza el propio Sorollán que luego no pase a la obra definitiva también para dimensionar el volumen del trabajo Luego tenemos otros casos también de estas traslaciones literales casi de fotografías muy espectaculares como esta como esta escena de pesca donde incluso la imagen aparece un poco retocada que pasa de un modo casi literal a la composición final de la Hispanic Society de una manera que es muy fotográfica muy dinámica muy de instantánea con un término que usaría el propio Sorolla en este retrato donde aparece una mujer con una cámara quizás una Kodak de esas primeras que ya se vendían desde hace 20 años durante esa época y que indica también ese nuevo vocabulario que viene de la fotografía pero que se puede empezar a aplicar a la pintura porque instantáneo es una cosa extraña que antes de la foto no existía sencillamente algo que no se podía literalmente vamos a ir pasando estas imágenes tenemos aquí otro caso muy interesante también de usos de la fotografía esto es una carreta en Murcia de Laurent que está en la colección de Sorolla que pasa a uno de los bocetos de la Hispanic Society que luego aquí se puede ver como se traslada al centro de la imagen de Castilla pero de repente deja de ser Murcia que es lo que era la fotografía original y pasa a ser Madrid y como en la composición final de la Hispanic Society ilustrando esa relación también con la artesanía popular está integrada pero entre Toledo y Segovia entonces como también hay todo ese fan documental pero al mismo tiempo se van produciendo este tipo de trasvases de elementos que pasan de un lado a otro entonces aquí se puede ver todo este esfuerzo de Sorolla por documentar y también toda una tensión entre el gusto por lo popular y por todo este tipo de asuntos aquí por ejemplo hay una carta a Huntington su patrono donde Sorolla exulta diciendo qué maravilla qué tipos qué trajes Dios hizo bien en no permitir que el ferrocarril llegara hasta aquí es decir menos mal que esto se ha preservado gracias a que el mundo moderno no avanza tan rápido cosa que no estaba exceta de tensiones porque como le dice a Clotilde a su mujer en un momento de quizá mayor confianza que la que tenía con el patrono no es lo mismo dirigirse a su patrono que a su mujer y ya ven la diferencia también hay momentos en que esto alcanza situaciones de crisis tremenda como cuando desde la alberca que también debía ser un lugar especialmente duro en cuanto a en fin cuestiones materiales empieza a echar de menos todos los signos de la civilización moderna que en realidad son los que van a echar al traste este tipo de culturas donde lo pintoresco predomina prefiero que todo sea borrado y quemado no compensa el traje la calleja o el tipo más o menos pictórico la ansiedad de cuanto uno quiere en este mundo entonces aquí se ve esta tensión entre la modernidad y la tradición que hay en todo el proyecto de Sorolla esto es un asunto que comparte con muchos otros aquí está hemos puesto esta imagen que en la búsqueda en la preparación de esta charla apareció en el Museo de Sorolla de su relación con José Ortiz de Chagüe con quien coincide en París en el año 13 y que a partir de entonces va a empezar en esas fechas un proyecto que también tiene que ver con esa necesidad de documentar lo que desaparece de documentar una realidad que va a seguir desapareciendo a lo largo de las siguientes décadas ya hemos puesto algunas imágenes de él no es necesario insistir más otros que van a surgir inmediatamente después y que están muy próximos a nosotros en este momento como este atrio columnado del Banco Bilbao aquí en Madrid en el que Aurelio Arteta un pintor dentro de ahí toda una escuela de pintores vascos que trabajan el regionalismo dentro de lo que son estos años en los que en 12 murales nos encontramos también temas que hemos ido presentando a lo largo de esta ponencia trajes regionales trabajos trabajos la industria indumentaria valores en pos de un proyecto y de un imaginario en este caso nacional también dentro de lo que es el contexto del nacionalismo vasco aunque abierto también a la modernidad tanto en la forma y en los referentes formales quizá más en contacto con la vanguardia europea que el propio Sorolla pero que no deja de ser como una réplica a ese proyecto de la Hispanic Society y por supuesto también al hilo y como consecuencia muchos de los intelectuales que estaban en el entorno de Sorolla y de este proyecto vieron la necesidad de preservar ese patrimonio y trabajaron y apoyaron el proyecto de la exposición del traje regional de 1925 y de lo que será el Museo de Antropología el Museo Etnográfico el Museo del Pueblo Español perdón que ahora mismo cuyos fondos ahora mismo están también en el Museo del Traje con lo cual cerraríamos un poco todo este círculo porque volveríamos a las exposiciones con las que comentábamos Entonces esto también muestra no solamente ese interés de algunos intelectuales sino un interés institucional que se empieza a plasmar por coleccionar de modo sistemático todo este tipo de materiales que suponen registrar algo que va a desaparecer y que es importante para nuestra identidad como un país que se está modernizando y construyendo durante estos años de una manera que no se cierra sino que llega hasta el pabellón de París de 1937 pabellón de la República pabellón del Guernica súper conocido por ser el pabellón para que Picasso hace el Guernica comisariado diseñado por Josep Renau el famoso fotógrafo y fotomontador miembro del Partido Comunista Valenciano que durante la República durante la guerra es director general de Bellas Artes y que curiosamente a pesar de que Renau había sido un furibundo bueno había sido un furibundo antisorollista durante los años 20 y había llegado a escribir panfletos contra el sorollismo que había dominado la Academia de Bellas Artes de Valencia durante los años posteriores en esa situación de la guerra en que la República está en un estado difícil y necesita los apoyos internacionales se impone lo que Renau llama un arte positivo y heroico que aúne a todos en vez de ser un arte de lucha de clases o de otro tipo de cosas con lo cual se pide al Museo del Pueblo Español perdón que envíen los trajes regionales al propio pabellón de París de tal manera que en el piso de arriba encima del Garnica se acaban exponiendo toda esta selección de trajes también se envían las fotos de Ortiz de Chagüe y también se hace toda esta serie de montajes de fotos murales que son las regiones de España del Josep Renau realizadas con técnicas distintas de las de Sorolla pero que también viene a ser otra gran representación mural de las diferentes regiones de España Andalucía en este caso donde se mezclan las fotografías a veces recortadas ampliadas montadas en formato mural junto a elementos de artesanía popular y junto a elementos de la cultura oral en este caso hay un poema de Lorca representando Andalucía ahí a la derecha que creo que en la imagen no se ve bien pero que vuelve a ser toda esta representación modernizada y actualizada políticamente y sometida a otro tipo de conflictos políticos en el caso del pabellón todo esto está lleno también de montajes dedicados a los logros de la república y otro tipo de cuestiones que no estaban en Sorolla pero que al final vienen siendo otra vez representaciones de las regiones de España que manifiestan otra interpretación de cuál es nuestra identidad nacional y de cuál es esa unidad en la pluralidad que se puede ver en el pabellón republicano donde están unidas el País Vasco Cataluña y en fin otras identidades quizá más ausentes del franquismo estos dos últimos ejemplos también rápidamente no esto se puede ver a nivel español en los montajes de Renau también se puede ver esta actualización en otro tipo de pabellones durante la misma exposición del año 37 donde por ejemplo Fernand Léger monta este conjunto de pintura fotografía con una serie de mujeres bretonas que están en juxtaposición a un trompetista de jazz de nuevo otro tipo de cultura popular que se junta con aquella más tradicional pero de repente lo popular vuelve a adquirir ese tipo de interés lo popular urbano del jazz de la ciudad con lo popular de las mujeres bretonas en el mismo contexto o este otro mural que por cierto está expuesto en la exposición de Fernando Pessoa en el Reino Sofía de Sonia de Loné sobre Portugal Sonia de Loné vivió en Portugal y España durante la Primera Guerra Mundial donde con medios modernos se vuelve a hacer una representación de los trajes y de los diferentes modos de vestir populares de las diferentes regiones de Portugal en una visión moderna del país que en realidad no es una visión propia de los años 30 sino que venía de aquellos primeros trabajos de Sonia de Loné en Portugal y en España en los años 16-17 donde también realizó obras como este Mercado del Miño portugués que es exactamente contemporáneo de aquel mercado de Plasencia de Sorolla lo que pasa es que formalmente es una cosa muy distinta vuelven a aparecer los bueyes y la gente con las artesanías y los trajes populares y las arquitecturas tradicionales con una manera mucho más moderna en su forma pero que de algún modo otra vez es una interpretación de lo popular en este contexto de lucha entre las en este caso de las maneras modernas de representación y de las temáticas tradicionales entonces es muy interesante también enmarcar a Sorolla dentro de esto de ese tipo de no sé de representaciones más de largo recorrido hacia atrás y hacia adelante que ceñirlo solo al debate sobre el 98 y ese tipo de representaciones más esenciales como muchas veces se ha hecho empezábamos con exposiciones y terminamos con una exposición que todavía no se ha inaugurado en el MET pero de la que ya todo el mundo habla y sobre todo para poner sobre la mesa esa idea con la que empezaba nos presentaba él hoy y de la que estamos convencidos y es que al final la moda también es un sector es un ámbito en el que no existen esas fronteras entre tradición y modernidad y donde conviven de una manera muy natural y que garantiza hasta cierto punto también la pervivencia de muchos de estos valores del saber hacer de las iconografías de los colores de las materias de las texturas que se pueden ver y que hemos ido viendo a lo largo de toda de toda esta exposición nada más muchas gracias por habernos escuchado hemos intentado ajustarnos al tiempo sobre todo también para darles pie a que hagan alguna pregunta o que nos planteen alguna cuestión si lo creen oportuno en la medida de lo posible encantados de contestarles contestarles yo tengo una pregunta para mí mismo ¿sí? no era nada así ¿había alguna pregunta por ahí o no? pues nada más muchas gracias y muchas gracias de nuevo al museo y a la escuela ISEM por permitirnos estar aquí con ustedes gracias gracias